Vamos a estar presentando la cerveza Vierdier, hecha por la familia Ballarino, por Guillermo y por Santiago Ballarino. Yo ya tuve la suerte de probarla y la verdad que la recomiendo. O sea, das el visto bueno. No, y sí, toda cerveza artesanal siempre es más rica que una cerveza de marca, eso es así. Lo que acá hay que tratar de imponer es la costumbre, porque uno o todos ya tenemos el paladar acostumbrado a lo que es una bad way, a lo que vamos a comprar en el kiosco. Entonces, bueno, la propuesta es interesante, la cerveza es muy buena, y bueno, la idea es tratar de vender este producto que el que lo pruebe se va a dar cuenta enseguida lo que es otro tipo de cerveza, ¿no? ¿Cómo va a ser el evento, el momento de la presentación? ¿Qué características le vas a dar? Vamos a, para invitar a la gente, vamos a hacer una degustación sin costo, o sea, vamos a dar las tres variedades que vamos a tener el jueves para que la puedan probar sin costo, y después toda la noche va a ser dos por uno. Ajá, en esa cerveza, en la Vierdier. Sí, sí, en todo lo que es la cerveza artesanal. Sí, la idea, yo creo que la mejor promoción es dándole de probar a la gente, o sea, así que bueno, esto es el jueves 22, y después también vamos a estar el 1 y 2 de octubre en Apas, que se hace lo del caballo criollo, va a haber un patio de comida con todo gastronómico de salto, y vamos a estar en el Music Room haciendo unos tacos mexicanos, y también con la cerveza... acompañada por la Vierdier, aclaramos que es Vierdier, ¿eh? Claro, Vierdier con dos C, entonces queda Vier de cerveza, y la completamos el nombre. Vierdier. Bueno, ¿a partir de qué hora la gente puede ir a... A partir de las 21 horas, el jueves, ya pueden ir a degustar, también se puede, el que quiera, puede llevarse una botella o lo que quiera de su casa, para llevarse la cerveza a la casa, también de la chopera podemos vender cerveza, así que, bueno, una linda iniciativa, y bueno, esperemos que les guste. Dijiste que se iban a presentar tres variedades. Sí, va a haber una rubia, una negra y una roja. Ajá. Y decime una cosa, es una novedad, es distinta, es otro gusto, indudablemente la artesanal, la comercial, y también va la diferencia en el precio, ¿cómo va a andar ellos? Sí, está la pinta de medio litro, 60 pesos, y después está el vaso más chico, el de 3.30, va a estar a 30 pesos. Y bueno, la cuestión acá es, como te decía anteriormente, de descubrir algo a lo que no estamos acostumbrados, y bueno, una vez que la pruebe, te das cuenta de que es otra cosa. Además, las cervezas artesanales no tienen químico, no tienen aditivo, nada, así que te podés tomar 10 litros, que la lotería no va a tener dolor de cabeza. Y es más pasable también, no te hincha tanto, es un poco menos gasificada, así que bueno. Bueno, les invitamos el jueves, cada uno saque sus conclusiones. Perfecto. Por último, espectáculos, ¿para cuándo hablamos? Espectáculos tenemos el 6 de octubre, Willy Kruk. Estamos ya a la vuelta de la esquina. Sí, ya cerca, Willy Kruk. Quizás hagamos el 7 también, con Franco Capriati, un armoniquista muy conocido del círculo de blues acá en Argentina. Así que bueno, a lo mejor ese fin de semana tenemos dos shows. Por ahora, Willy Kruk, el 6.